A continuación, veamos el testimonio de un egresado de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Méndez Campos, soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Actualmente me desempeño aquí como médico veterinario en el Parque Hizoológico La Encantada. Aquí nos contamos con 52 especies y 201 ejemplares. Entre ellos tenemos cebras, leones, tigres, jaguares, guacamayas, monoaraña, llamas, coyotes, mapaches, entre otros animales. Bueno, mi trabajo es estar en contacto con el animal para vigilar su salud, su alimentación. Otra parte muy fundamental en el manejo de los animales es ponerles juegos, ponerles distracciones para que manejen muy bien el cautiverio y psicológicamente estén bien. Parte de mi trabajo es estar muy en contacto con los cuidadores de animales, ya que ellos se dan cuenta de cómo está el animal porque ellos tienen más contacto con el animal al darles de comer, al hacerles su limpieza, al estar ahí al pendiente y ellos nos avisan la atención de qué tienen los animales y ya nosotros acudimos a darles atención. Cuando estuve en la licenciatura de medicina veterinaria, fuimos de los pioneros en tener la materia de fauna silvestre y pues gracias a la escuela estamos aquí trabajando con animales salvajes.